Este es el tercer año que se hace este encuentro de teatro. El primer año lo había hecho Chola sola, todavía yo no estaba trabajando acá. Y había sido de un día. El año pasado se hizo ya la segunda edición. Se sumó también el grupo de Takurú para ayudar a estos talleres que damos, que tienen el nombre Pequeños Gigantes. Y también las funciones estuvieron todas en un día, pero al otro día hicimos unas actividades con los chicos en otro espacio, recreativas, porque vienen grupos de afuera. Y este año, ya que son un poco más, van a ser dos días, dos funciones. Una va a ser el viernes 22 y la otra el sábado 23, acá en el Cine Teatro Rivadavia. ¿Qué grupos invitados hay? Bueno, tenemos grupos invitados de Santa Fe, de San Justo, y tenemos los dos estrenos en los grupos de adolescentes de la Escolita Pequeños Gigantes. En esta oportunidad, el día viernes, a partir de las 20, se va a presentar un grupo de San Justo. Y a las 21.30 va a ser el estreno de uno de los grupos de Pequeños Gigantes, con una obra que se llama Un Regalo de Navidad. Y el día sábado empezamos la jornada teatral a partir de las 18.30, y tenemos a cada hora un espectáculo. También grupos de Santa Fe, grupos de San Justo, y bueno, cierra el grupo Pequeños Gigantes Avanzados, digamos, también de acá, de la localidad de San Carlos. La entrada es libre y gratuita, y bueno, proponemos que la gente venga toda, que no sea algo estricto el tema del pago de la entrada, pero la salida es a la gorra. Así que aquel que quiere puede dejar algún pesito, obviamente para continuar con la difusión de actividades culturales, porque sabemos que la autogestión es muy difícil. Sí, además, por ahí los mismos chicos y chicas que vienen a los talleres dicen, sí, mis amigos y mis amigas vendrían, en sí estaría la posibilidad de que cada uno pueda abonar lo que puede. Entonces, además, contemplando que tenemos, obviamente, gastos de todo el festival en sí, la salida es a conciencia la gorra, para que cada uno deje lo que cree que merece el encuentro. El teatro como expresión artística aquí en San Carlos tiene una rica y vasta trayectoria. Desde la incorporación de Pequeños Gigantes, desde los más chiquitos, ¿esto puede ser que arrastre a un público más infantil o más adolescente? ¿Notan ustedes que hay un acercamiento en estos tres años o más que tienen del taller? Sí, la verdad, tenemos muchísimos alumnos y alumnas, y sobre todo los tres, este es el tercero, pero los dos encuentros anteriores que hicimos, la sala estaba repleta de adolescentes y de niños y niñas, y bueno, eso quiere decir que están interesados por la actividad y por el teatro. Pero también, bueno, no somos los únicos que hacemos teatro con adolescentes, NASA también trabaja en la Escuela 213, en donde se pueden ver más de 400 alumnos haciendo esta actividad también. Sabemos de la trayectoria y estamos muy agradecidos a la comunidad sancarlina porque realmente nos debemos a eso, digamos, la trayectoria teatral de esta ciudad es increíble, y por eso tenemos alumnos y alumnas que quieren seguir haciéndolo. NASA, ¿qué características tienen las obras que presentan los chicos de San Carlos? Lo bueno además de estas dos obras es que ya se estrenaron en San Justo, en el Festival de Arte de allá, que ya fueron varias veces, así que ya los chicos no tienen quizá tanto nerviosismo, porque ya las probamos, obviamente les agregamos cosas, las modificamos porque ahora están con la adrenalina de presentarlo acá para sus familias y sus amigos. Un regalo de Navidad, la que se estrena el viernes a las 21 a 30 horas, es una comedia, transcurre en un geriátrico, hay personajes muy, muy interesantes y es muy divertida, así que se van a divertir mucho. Y el sábado, a las 21 a 30, se llama No me calmo nada tampoco en el amor, que es como una creación colectiva de estos adolescentes que quieren hablar justamente de diferentes formas de amar. Muy típico el título para esta franja etaria. Sí, es un título, decíamos con los chicos, que es sumamente feminista en algún punto y tiene que ver con lo que estamos atravesando culturalmente todas las comunidades, bueno, los docentes, la persona de los medios y los chicos que siempre son maestros y maestras en todo, construyeron esta creación colectiva, escribieron las escenas y yo lo que hice fue simplemente limpiar un poco el trabajo y bueno, agradeceríamos mucho que se acerquen a verlo, sobre todo teniendo en cuenta que no hay que pagar una entrada, porque es un mensaje muy importante para los adultos y para los chicos también. La última, deben retirar la entrada aquí en el cine de Rivadavia el mismo día en que se presenta la fusión. Sí, siempre nos hemos manejado así porque la sala tiene mucha capacidad y por ahí el flujo de gente va cambiando de acuerdo a la obra, lo ideal es que vengan y se queden a mirar todo lo que hay porque son continuas, pero sí, vienen acá y se reservan su lugar un rato antes y pasan nomás.